Compañeros en Estudios, así es, acá en la ciudad de la entrada de Copán, precisamente en el Boulevard Internacional, sector de Barrio de la Joya, un desenfrenado vehículo, camión de carga ha impactado fuertemente, fue aparatosamente con varios vehículos. Esto en la zona del comercio, aquí donde se abarrota el tráfico a esta hora de la tarde, se encontraban varios vehículos precisamente frente al Banco Atlántida, que se encuentra en este sector, y a este vehículo al parecer se le fueron los frenos al camión, llevándose primero a un motociclista, luego a una mototaxi y después terminando impactando con varios vehículos de diferentes tipos, vemos vehículos turismos, camionetas, vehículos pick-up, además de un negocio acá de venta de adornos y floristería también, ha sido duramente afectado, en el paciente pues, el conductor de la mototaxi es el que ha salido fuertemente lesionado, él fue llevado hacia la base sin protección de currón donde está siendo atendido, el joven de la motocicleta solo recibió golpes y heridas neves, se encuentra aquí en el lugar, esperando a la policía de tránsito para que puedan ver de qué forma se arregla este problema. El conductor o los ocupantes del pesado camión, compañeros, no se encuentren en el lugar, no sabemos si se fueron a entregar a la policía o se dieron a la fuga, porque aquí este vehículo se fue de una forma desenfrenada, afortunadamente no venía nadie en camino por la acera peatonal que puso por este lugar, que en lo contrario tuviéramos personas lesionadas gravemente o pérdidas de vida, gracias a Dios solo son pérdidas materiales, las cuales son cuantiosas aquí en este sector, compañeros, ¿alguna pregunta? Bueno, gracias. ¿Cuántas personas han sido trasladadas hasta el centro asistencial más cercano? Porque estamos observando que es un fuerte impacto, un fuerte impacto, hasta este momento no hay pérdida de vidas humanas, pero este camión en pleno centro de esta ciudad. Así es, en pleno centro, en el Boulevard Internacional, en la zona del comercio de la ciudad. Como usted me lo ha preguntado, licenciado Lecáceres, solo una persona ha sido llevada de gravedad hacia el conductor de una mototaxi, quien resultó seriamente afectado tras recibir el impacto del pesado camión, el cual, como mencionábamos, se precipitó de esta forma aparatosa contra estos vehículos, dejando un amasivo de hierro a su paso. Pero, compañeros, lo que podemos informar a esta hora de la tarde es de este sector del occidente del país. Bueno, muchas gracias, Gerson Guzmán. Ya estaremos dando seguimiento al estado de salud de esta persona, que por este fuerte impacto ha salido hasta barato. Barato esto, lo que ha ocurrido allá en la entrada a Copán. Ocho vehículos dañados luego de que se le fueron los frenos a este camión.